¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un video más Este video es para invitarlos el día de mañana Porque va a haber convivencia Para ver el partido de Cruz Azul contra Rayados Cuartos de final de vuelta Y nos vamos a reunir en la Ciudad de México Con toda la banda del Cruz Azul Para que asistan, echemos trago Y además pues comamos algo Y veamos el pase a subfinales de la máquina También vamos a hacer video reacción Así que se parte de este video Les dejo aquí los datos Es en Hamburgo Sports Venden todo tipo de comida El lugar está súper barato, el lugar está grande Vamos a caber bastantes personas Para ir a ver juntos el partido, va a estar chido También vamos a tener entrega de mercancía Por si quieren, pueden hacer su pedido Y se los llevamos, ahí les entregamos Ahí nos pagan, les dejo aquí en la descripción Pues los datos del lugar También les dejo un grupo de Whatsapp que armé Pues ya saben si se pierden O tienen alguna duda O algo así, pues nos mandas un Whatsapp Y rápidamente estamos en contacto Y la misma gente O nosotros mismos Pues te atendemos tus dudas Para que llegues mañana Vamos a estar alrededor de las 5 de la tarde Y pues hasta morir banda Hasta morir Porque mañana se logra el pase Y que mejor que verlo en compañía De más banda Que disfrute esta pasión Llamada Cruz Azul Así que no lo veas solito Ahí en tu casa Aburrido Ven acá con la banda Echa aquí unas chelas También les dejo aquí el menú Está apareciendo en estos momentos El menú Para que vengas Es un lugar baratito Inclusive si vas con tu familia Porque es un lugar familiar También Ves que hay promociones Bastante chidas Y bien acomodadas Con un pomo O con chelas O con mucha comida Y eso está chido Y hay comida para todos los gustos No nada más hay hamburguesas Hay creo que bisushi Costillas Chingo de cosas Así que banda Ya se la sabe Nos esperamos mañana Y bien es un chingo Y mañana ganamos Como chingados Y lo chido sería que Posiblemente Bueno casi es un hecho Si Cruzul gana Le toca en la América Y se va a poner chingón Así que Pues bueno Ya está la invitación Nos esperamos mañana También te dejo El número de Whatsapp Por si te pierdes o algo Cualquier cosa Siempre está importante Aquí el Whatsapp De aquí del equipo de los jeques Para que asistas mañana Con tu playera de Cruz Azul Preferentemente Nos vemos mañanita Quíjense mucho Les vemos otros videos Y nos vemos mañana En el Hamburgo Sports Rallados contra Cruz Azul Cuartos de final de vuelta